¡Hey que pasa gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo ¿Estoy escuchando algo por ahí? Es el quinto payaso de la T-Web Que lo tengo ahí encerrado ¿Cómo estamos? Espero que lo estéis pasando genial el día de hoy Hoy vamos con teorías que me habéis ido dejando Del quinto payaso de la T-Web Por si estáis viviendo en un búnker y no sabéis La última noticia, Cedipi Guevani Ha medio confirmado en su Instagram Que en 2024 va a comprar el quinto payaso De la T-Web, y aquí estoy yo como loco Bueno, yo y tú, porque también estoy viendo este vídeo Somos dos loquitos, investigando sobre Quién puede ser el quinto payaso de la T-Web Y es un vídeo de toda la investigación Que he hecho, así que quédate Y comenta todas vuestras teorías Teoría, ¿os acordáis cuando Fede coge la cinta De DMD, bueno en verdad era un DVD Y en el DVD se escucha A la fuerza, dale si no está comiendo Cuando alguien grita, igual era chispa que le estaban quemando Mira, aquí está la grabación del disco De DMD A la fuerza, dale si no está comiendo ¿Hay un grito? A ver, no creo que tenga nada que ver esto A ver, sí que puede ser un incendio, ¿no? Una alarma de incendio Pues si también estáis perdidos Y no habéis visto el vídeo de ayer Estuvimos investigando sobre quién puede ser El quinto payaso de la T-Web Y como que casi que llegamos, ¿no? A ver, teoría, si puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser muchos payasos O incluso a lo mejor Ni tiene por qué ser de DMD el quinto payaso A lo mejor es de otra página Y no tiene nada que ver con DMD Aunque me resultaría raro Hay que investigar un poco lo de DMD No compres otro payaso Pero bueno Estuvimos mirando Pues todos los payasos Que han comprado Fede, Vigemar Y los cazamisterios Y hemos ido entrando En todas las páginas Para ver, pues, todos los payasos Y hay un payaso Que vamos a ver a continuación Chispa Vale, este payaso Es muy, pero que muy interesante Chispa Y me diréis ¿Qué tiene esto que ver Con el quinto payaso De la web? Chispa Un payaso Que es muy, pero que muy turbio Es un payaso Que yo quiero que tengas miedo de Chispa es un payaso Que se ha quemado Por lo menos lo vemos Y parece que está quemado O que tiene varias heridas Como que han investigado con él A tope Entonces Esto se abre Diferentes puertas Diferentes teorías Que quiero traer a continuación Vamos Poco a poco Y acompañadme En esta investigación Y comenta Si te parece bien o no Lo que estoy diciendo O que a lo mejor estoy un poco cucu Pero He estado investigando Y he estado dándole al coco Pues lo que he ido pensando Chispa Es un payaso En la deep web Como estamos viendo a continuación Tiene 33 años Que son similares A los que tiene Luli creo Y parece ser que está quemado Hasta aquí Todo bien ¿Qué tiene esto que ver? Luli Acordaros Que está obsesionada con el fuego Luli Que lo vamos a ver ahora a continuación Le encanta quemar cosas Está obsesionada Chispa Parece que Le han quemado O sea A lo mejor esto tiene algo que ver A lo mejor Luli ha podido llegar a quemar a Chispa A lo mejor ¿Sabes? Es un poco Loco esto Pero Puede ser Y ahora viene La parte Donde Quiero que vosotros me digáis Si estoy loco o no He estado viendo vídeos antiguos De Fede Big Bang Y cuando cogen Esto Que es el folleto De todos los pacientes O por lo menos Algunos pacientes De DMD Pacientes con los que se han investigado Para hacer algo Creemos que es el proyecto Alpha Estos son gente Que ha sido voluntaria O que lo han cogido Para experimentar Para curar Entre comillas Los problemas de las personas Pero en verdad Con el trasfondo De investigar Para hacer Alpha Todavía a día de hoy No sabemos que es Alpha Suponemos que es el payaso definitivo Que es como un payaso asociado A un espíritu demoníaco Pero bueno Esos son suposiciones Ok Acordaros que hay diferentes módulos Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Tenemos la teoría Porque tampoco sabemos Que son los módulos Que cada módulo Era un nivel más Para llegar a El proyecto Alpha Son como diferentes experimentos Y cuanto más aumente el número Significa que Han pasado diferentes pruebas Y son experimentos Más poderosos Que hacen a payasos de la Deep Web Más poderosos Se supone que la gente Que ha hecho el módulo 1 Son los que se han quedado allí Los del módulo 2 Es como el nivel 2 Y los del módulo 3 Son los payasos Que conocemos a día de hoy Son los payasos de la Deep Web Mario Domínguez Es Dindong A Luisa Lizárraga Es Luli Miguel Nicolás Manzano Es Minimini Dubán Fierro Es Duffy Entonces del módulo 3 Solo nos queda Una persona Del módulo 3 Nos queda Guadalupe Pérez No sabemos absolutamente Nada de Guadalupe Pérez Absolutamente Nada Aquí viene Mi Dos teorías Un poquito Chispas Puede ser Guadalupe Pérez Fíjate Pone aquí como una cruz Como si hubiese sido un fracaso O que es la elegida No sabemos si esto es una mujer o un hombre Porque no se puede ver O sea No te pone género No te pone nada Entonces Chispas A lo mejor esta persona Es Guadalupe Pérez Es Guadalupe Pérez Otra teoría puede ser Que Chispas No llegó al módulo 3 Por todos los experimentos Que hicieron con él Y por lo demacrado Que está Y a lo mejor puede ser Alguno del módulo 2 Y del módulo 1 Puede ser Rosendo Íñigo López Juan Manuel Fernando Aguayo Gilberto A ver Por la lógica De los otros payasos ¿No? La lógica Es que el nombre de payaso Tiene que tener Alguna letra O algo De su nombre ¿No? Porque por ejemplo Darío Domínguez Es Ding Dong De las 2D A lo mejor Chispa Podría ser Carlos Pero bueno La verdad que Guadalupe Pérez Pues a lo mejor Era Chispa Porque es un mote Le llamaban a Chispa Porque a lo mejor Era muy amiga de Luli Y a Luli le gustaba el fuego Y a ella también Y a lo mejor Se llegó a quemar Algo también muy interesante Que está aquí Es que quiero que te fijes En los módulos En el módulo número 1 Primero creo que había Más pacientes Porque si te fijas En el último paciente No llega a estar Terminado de escribir O sea puede ser Que dejaron de escribir Por algo que pasó Puede ser que haya más pacientes Pero quiero que te fijes En una cosa Todo lo del módulo 1 Pone NA Significa que toda la gente Que han experimentado En el módulo número 1 No tenía ningún tipo De enfermedad Que después de hacer El módulo 1 No les produjo Ningún tipo de enfermedad Porque eso también puede ser Que los experimentos Que hacían Llegaban a producir eso En el módulo número 2 Si tú ya te estás fijando Hay algunos que también Pone NA Que significa que no tiene nada Pero otros sí Por ejemplo el primero Pone que tiene trastorno De la bipolaridad Juan Manuel te dice Que también es bipolar Sergio por ejemplo Dice que tiene esquizofrenia Alberto también te dice Que tiene trastorno De la personalidad Edgar te dice Que tiene demencia Luego ya los del módulo 3 Son todos los que nosotros Conocemos Bastante Bastante interesante esto Yo creo que el quinto Payaso de la Deep Web Podría ser Guadalupe Y Guadalupe Perfectamente puede ser Chispas Porque creo que No había otra mujer Otra chica Como Payaso de la Deep Web Que conozcamos Ser que Chispas Sea una mujer Porque aquí Como podemos estar observando Tiene sentido Que pueda ser Guadalupe Porque puede ser perfectamente Una chica Y Guadalupe Aquí se le ponía Aquí se le pone una cruz Porque a lo mejor Guadalupe Llegó a fallecer Pero que tuvo que sacarse De los experimentos Por algo que le pasó Así que esto también Es interesante Aparte tiene sentido Que si Guadalupe Era a lo mejor otra chica Era muy amiga de Luli Y Luli Un ataque Ya sabéis Que en el diario decía Que a Luli le daban ataques Ataques de rabia Pudo ser que sin querer La quemó Sin querer queriendo Y se convirtió en chispas Bueno Son un poco de teorías Que yo traigo aquí Y quiero que tú me comentes Para seguir con el vídeo Me gustaría traer Cuando Fede Vigemani Ve el vídeo Del doctor Lizárraga Hablando El vídeo secreto Que habla del módulo 3 En este vídeo Que vamos a hablar A continuación Es el doctor Lizárraga Dándole bienvenida A la gente Que va a participar En el módulo 3 Que el módulo 3 Repito otra vez Que lo he repetido Como 88 veces Son los payasos De la deep web Que conocemos De módulo 3 Si fuera otro módulo Estaría increíble No amigo Pero este es otro Mira dice 4 minutos 45 O sea Casi 5 minutos Y el del hotel De payasos duraba Un minuto Pudiera ser Pudiera ser Otro módulo Esto es interesante Es otro del libro Es otro módulo Hay que ver Si se puede mostrar Fíjate No tiene nada ¿Están honestos? No ¿Quién está grabando? Sí, no tuvo intro Wow ¿Qué tal de ahí? Bien Bien ¿Qué? Wow Es un honor para mí Darles la bienvenida Para aquellos que no me conocen Soy el doctor Lizarraga Es el mismo Estoy en cargo De la dirección del departamento Felicidades a aquellos Que concluyeron con éxito Los módulos 1 y 2 Es el Dios ineditar Y eso es el Dios que vivimos nosotros Esto quiere decir Que las personas del módulo 1 y 2 Han pasado Pero claro Esas personas Las personas que han pasado El módulo 1 y el módulo 3 Y el módulo 2 ¿Qué ha pasado con esas personas? Las personas que han pasado El módulo 1 y el módulo 2 ¿De quiénes son? ¿Pueden ser personas que se hayan curado? Me refiero Observaciones NA Estas personas son las que han pasado Los módulos Que traían algún tipo de enfermedad Y por esos módulos Ya no la tienen Por ejemplo ¿Cómo se lee esto? O Íñigo Bueno, Íñigo López Módulo 2 NA NA O sea, todos estos Los que ponen NA Son los que han pasado los módulos Y significa que el experimento Que ha hecho el doctor Lizarraga con ellos Ha funcionado Fede Bigibani también Podría intentar Tratar de ponerse En contacto con alguno No tiene nombre y apellidos A lo mejor podría hablar Con alguno Y que les cuente un poco Que es DMD Incluso lo que hemos dicho Que la madre de Luli Sigue viva La madre biológica Sigue viva Porque la que está enterrada Que es Lourdes No es su madre biológica Porque no concuerda A los apellidos Vamos a seguir con el preview Porque esto es muy Pero que muy interesante Pero el otro está cortado Sí, porque el otro está cortado Mira Parece poco ortodoxo Los métodos que hemos estado utilizando Vale ¿Poco ortodoxos? Los resultados que hemos obtenido En los últimos años Vale Avalan nuestro trabajo Esto es interesante Porque está diciendo Que los experimentos que ha hecho Que son pocos ortodoxos Avalan O sea, como que a algunos Le han salido bien Esto puede cambiar todo Puede ser que haya Vido gente Que sí que ha salido bien ¿No? Que son los que ponen El proyecto alfa Vale Del cual Sabrá detalles más adelante Sienta las bases Para un mundo nuevo Ok Donde se unen El terminal Con retar Vale Bien No hay cortes ¿Ves? A continuación Les vamos a presentar Algunas imágenes De los proyectos Más sobresalientes Que hemos tenido Vale De los cuales Ustedes van a participar Interesante Porque sería muy Pero que muy importante Encontrar Los proyectos finales Porque ¿Qué significa Para el doctor Lizárraga Que ha pasado Los módulos? ¿Sabéis? Son personas Que son como Payasos locos O son personas Bien En plan Mira Esta persona Estaba trastornada Estaba así Y ahora está así Ahora está bien Eso estaría muy bien Saberlo ¿No? Ah El presente módulo O sea El módulo 3 Lo que van a ver Les puede parecer Un poco extraño Vale Sin embargo Todos los procedimientos Que hemos realizado Vale Fueron al nombre De la ciencia Vale Y también Es importante Que sepan Que todo lo que Estamos realizando Aquí es Absolutamente Confidencial Es un video sin ¿Listo? ¿De quién mismo? Bien En esta parte Que quiero Que pongan Las mejores Imágenes Que tenemos En el archivo ¿Ok? Y no quiero Nada de las Risas De los enfermos Las risas De los enfermos Luisa Tranquila Cállate Siéntate Estamos grabando Carabra Está hablando A Luli Dijo Luisa Dijo Luisa No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cuántos años Tenía Luli ahí? Espero Espero Que después De haber visto Estas imágenes Se sientan Orgullosos De participar En este departamento Asimismo Las contribuciones Que realizan Están sirviendo Para reconstruir El país Y para hacerlo Más poderoso Claro que tiene que ver eso Porque empieza a decir Que lo que están haciendo Va a ayudar al país A ser más poderoso Y este es el segundo plano Con las llaves Muy bien Continuamos Espero que con las imágenes Que acabamos de ver Se sientan orgullosos De pertenecer A nuestro departamento Ay ni sabio Igual nunca muestra Un avión Ayudarán a reconstruir El país Y hacerlo más poderoso Bueno Este es el vídeo Es muy interesante Porque hay cositas Que no entiendo Para él Que son los experimentos Para él Que es que algo Haya salido bien Doofy Por ejemplo Es un experimento bueno O es un experimento fallido Para terminar el vídeo Vamos a ver algunas partes Del vídeo de Luli Porque quiero que veáis Lo impulsiva que era con el fuego Y por qué Chispas puede ser No digo que Chispas Sea el quinto payaso Que vaya a comprar Pero sí que puede ser Que Chispas Sea amigo O haya sido amigo de Luli Todo este proceso Acordaros que los payasos De la D-Web Son gente que está trastornada Entonces a lo mejor Chispas estaba enamorado de Luli Y como Luli no le hacía caso Y Luli se iba con Doofy A lo mejor Se quemó vivo No tenemos ni idea A lo mejor Luli Eso A lo mejor era una chica Luli Era Guadalupe Que estaba enamorada de Doofy Y como no le hizo caso O a lo mejor O a lo mejor Chispas le gustaba Doofy Y como Luli También le gustaba Doofy Luli le quemó a Chispas Es que no tenemos ni idea ¿Sabéis? Porque en el diario Dice lo siguiente Dice que todos estos payasos De la D-Web Al estar cerca De las llaves Se volvieron locos ¿No? No, 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 no Dios, es que ¿Cómo encontraste? Para mí De los mejores payasos O sea, es una locura Es una locura El mal rollo que da ¿Cómo un mierda entró? ¡Cállate, cállate! Es una locura ¿Cómo entraste? Es una locura ¿Cómo entré? ¿No quieres saber dónde entré? No, 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 no ¿Qué hace? ¿La primera vez Que se va a quitar el guante? Tiene las uñas negras Es la primera payasa Que se quita las guantes Ah, con las cerillas Aquí vemos que está posesionada Con las cerillas Es una locura Y ahora quiero que veáis Quiero que veáis Quiero que veáis Esta parte, tío La parte del fuego Porque me parece una maleta locura Fíjate Aquí es la teoría De que quemó a chispa Mira, mira, mira Fíjate cómo estaba ahí Doofy ¿Dófí, por dónde entraste? ¡¿Dónde entraste, hijo de p***?! ¡Abró el túnel, güey! ¡Abró todo el p***! ¡Iván! No, no, no Aquí yo no sé por qué dice Iván Aquí Doofy dice Iván No tengo ni idea por qué dice Iván Fíjate, fíjate Fíjate el fuego, eh Vámonos a la mierda Corramos hacia acá De una para afuera De una De una Saigo en la casa 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 ¡Curra, curra, curra, curra! Miren, 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 miren ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acordaros que, bueno, el tema de Iván Había rumores de que Iván, de Fede Podría, no que esté Lo vuelvo a repetir No es que esté Haciendo con DMD Ni nada por el estilo Pero había como una teoría De que a lo mejor Iván Cuando le hipnotizó Dindon Pues se ha podido quedar algo En su subconsciente Y sin que él se dé cuenta Puede actuar a favor de DMD Eso, bueno Fede dijo que no teníamos que Dudar de sus compañeros Y yo sigo pensando lo mismo No hay que dudar de nadie Pero Sí que por si acaso Debería atraer A algún hipnotizador Fede Big Bunny Y ver por lo menos Qué es lo que vivió Iván Cuando le hipnotizó Dindon Quiero que veáis Cómo estaba Iván Cuando le capturó Dindon Fíjate Fíjate cómo estaba Fíjate Iván, vámonos Fíjate No mames No mames ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Ya, Iván, deja de jugar Cabeza de p***a Fíjate Iván, vámonos Amigo Iván Amigo Iván Agua ¿Ares, traes agua? Como chico Es como si lo hubiese Transformado en un payaso Fíjate Porque lo llegó a hipnotizar Mira cómo se lo llevó Mira cómo se llevó Dindon a Iván Mira Eso debería Fede por lo menos Investigarlo Traer a alguien que me notice Y ver qué le pasó a Iván Y luego otra cosa ¿Por qué en este vídeo La policía actúa como actúa? ¿Por qué la policía parece parte de DMD? ¿Qué pasó? ¿Estamos preocupados? Nosotras los llamamos a ustedes Porque tenemos... Sí, pero estoy viendo aquí Que no hay nada Ojo En DVD Ya, me mostré las tareas Ve Mucha gente estuvo diciendo Que estos policías Podían ser parte de DMD Y que, bueno Pues actuaban de esa manera ¿Cuáles son las cosas De que a lo mejor Puede ser parte de DMD? Primero Unos guantes blancos ¿Por qué? Porque este policía Tiene unos guantes blancos Cuando Si van a utilizar guantes Normalmente son Guantes negros O si no son de látex Para no fastidiar pruebas Luego también La gente dice Que puede ser Puede ser en esta parte Porque no lleva Las botas oficiales De los policías Que esto yo No lo sé Es como que lleva tenis Y no lleva las botas Bueno Esto también Pues sería para investigar Nada gente Hasta aquí El vídeo de hoy ¿Quién llamó a la policía? La policía está compinchada Y ya saben que a lo mejor Fede Big Bunny Está siendo atacado por DMD O a lo mejor Si era la policía real ¿Por qué ese policía Lleva guantes blancos? Son muchas preguntas Y pocas respuestas Que en 2024 Espero que esto Avance Porque hay muchas preguntas ¿Cuál será el quinto payaso De la D-Web? ¿Qué es lo que hay Al lado de la casa de Fede? El psiquiátrico ¿Qué es Alfa? ¿O quién es Alfa? ¿El dozón Lizarraga está vivo? ¿Quién es la verdadera madre O la madre biológica de Luli? Y muchas preguntas más Que podría estar aquí hasta mañana ¿Qué son las llaves? ¿La página de DMD? ¿Qué eran esos lugares Que aparecía Como que había pasado algo? Como incidencia Preguntas que tengo Muchas preguntas que tengo Pero que en 2024 Se vayan solucionando Porque de verdad Es increíble Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Que lo podáis con un pedazo de like Nos vemos mañana con más Hasta luego Chao Chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete